Hoy se concreta un importante alza en el precio de las bencinas y hubo de hecho una masiva concurrencia de automovilistas a las estaciones de servicio para aprovechar de llenar el estanque y amortiguar un poquitito el alza de casi 30 pesos que se concreta a partir de esta mañana. Debido al fuerte aumento de los combustibles ya se anuncian alzas en los precios de fletes y de algunos alimentos. Así lucieron muchas estaciones de servicio este miércoles y es probable que a esta hora las colas sean más largas. La orden del día para miles de automovilistas era una sola. Llenar el estanque para economizar un poco aprovechando unos pesos menos. Porque me voy de vacaciones y ya voy a encontrar una diferencia de 60 o 70 pesos. Llenar estanques antes que se concrete el alza de casi 30 pesos por litro este jueves. Hay que asumirla nomás, hay que asumirla. Aumento que no solo afectará a las gasolinas, también sube el diésel 29 pesos y el gas licuado 35 pesos por kilo. Y como efecto en el comercio anticipan desde ya alzas de precios en algunos alimentos. El aceite, el azúcar y otros productos que naturalmente son de gran demanda a la masa consumidora del país. Al final se aprovechan de subir todas las cosas. ¿Y los sueldos cuándo? Los camioneros aseguran en tanto que incrementos de este nivel son inevitables y por eso tomaron una decisión. El único camino que nos queda a nosotros los camioneros en este minuto es subir las tarifas. Y es el mensaje que le estamos dando a los colegas que puedan que suban de un 8 al 10%. Coletazos de la intervención del dólar y del aumento del petróleo a nivel mundial, que tiene a los expertos proyectando presiones en el IPC y en la UF. Esto es un efecto dominó, que parte con el petróleo y termina en otros factores productivos, en algunos otros bienes finales. Para evitar fuertes alzas de combustibles en el futuro, el Congreso aprobó este miércoles el nuevo sistema de protección de precios CIPCO. El mecanismo diseñado por el gobierno comenzará a operar en las próximas semanas. Mientras tanto, hay que resignarse y tal vez empezar a explorar otras alternativas para ahorrar. Andaremos en bicicleta, no sé, en alguna cosa, claro.